Pero así que hicimos un trato. ¿Quién puso esa maldita fruta ahí? Me encuentro bien por si le interesa a alguien. Buenos días, Freddy. ¡Alen! 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 Necesito un lado, señor Machado. Alguien aparecía en la revista, pensado. Publicaron mi carta. Publicaron mi carta. ¿De veras? Me siento feliz por mí. En la curva del foro. La historia es de Tula. Encontré mi pareja y alguien. Quedieron hasta la última palabra. Ten, dale copias a todos. Ajá. ¡Oye! ¡Ey! ¡Qué gran juego el de anoche! Tenemos que jugar más a mi ludo. Freddy, por favor, hazme. Bob Garza se pasa como loco. Freddy, tú y yo tenemos que hablar. ¿Perdiste dinero? Fue la silvienta. Eso no importa. ¿De veras? No. Entonces fui yo. Admiso que lo hice. Por favor, eso no importa. Yo amo a este chico. ¿Me escucharon? Yo lo amo. Dame un beso. Freddy, dale un beso a tu hermano mayor que te quiso sin grande. Déjame. Me gusta su cabeza. Freddy. Oye, simpático, toma un dólar y lávame el auto. Bauer. ¿Qué pasó con mi cereza? Ah, señora Mara, su cereza, sí. Eh, créame lo que le digo. No lo compraseremos si le vendemos esa cereza. Escuche, Bauer, escuche bien. Todo el mundo se enterará de que me engañó. Este es su fin. Ha fracasado en este negocio. Le venderé bananas a precios de costo. Acepto. Jerry, dale al señor McAuliffe bananas. Ale, en un momento. Tengo que salir temprano, ¿recuerda? Oh, sí, es cierto, sí. Hoy es el gran día. Sí, no lo olvides. Necesito llegar a tiempo a la boda. Yo también, Jerry. ¿Algún mensaje para mí, señor Stimler? Ah, sí. ¿Cuál es? Ah, oh. Le habló a su padre. Quiere que lo llame pronto. Ah, señor Stimler, nuestro padre falleció hace unos cinco años. ¿No recuerda? Claro. ¿Quiere que yo lo llame? Ah, no, no. Bueno, yo lo haré. Usted siga trabajando. ¿Qué le pasa? Tuve un accidente el fin de semana. Recibió una descarga eléctrica en la cabeza. Oye, no le encuentro el chiste a Freddy. Cállate, por favor. Lo siento. Tienes razón, tienes razón. Pero aún es competente. Todavía puede hacer ciertas cosas en la oficina. ¿Cómo qué? ¿Limpiar los pisos? Limpiar los pisos. Lo siento, lo siento. Limpiar los pisos. Limpiar los pisos.